Música Acá estamos en una estancia de la localidad de Pozo de Mortero Estamos en el campo de unos productores que están realizando la vacunación anti-aftósica La primera del año 2020 Se está haciendo la auditoría de la vacunación de aftosa Es decir, se controla la vacuna, se controla los vacunadores, se controla el campo En cuanto a la aplicación de la vacuna El país se vive en dos zonas En zonas libres con vacunación, el centro y el norte del país Y después el sur del país, que es libre sin vacunación La vacunación de aftosa se realiza dos veces al año Generalmente, en la mayoría de la zona, una campaña involucra animales menores Y la otra campaña involucra la totalidad de la hacienda La importancia de aftosa radica en dos puntos En el punto sanitario, debido a que como les decía Argentina es un país libre, con vacunación Y esa condición de libre le permite a Argentina comercializar hacia el exterior la carne vacuna Le da un estatus sanitario que es muy importante para el comercio exterior Y que determina también indirectamente el precio de la hacienda Así que, por ende, es muy importante debido a que si aparece un animal con aftosa Automáticamente se cierra gran parte de los mercados Y cae el valor de la hacienda Y por ende, es responsabilidad de los productores vacunar Y es responsabilidad de los entes sanitarios y de los vacunadores Vacunar correctamente y cuidar la cadena de frío Ya que la irresponsabilidad de uno de los actores de esta cadena Puede redundar en la pérdida económica y sanitaria del estatus que tiene el país